oye mami si tú estoy hablando a ti te ves pero bella te he estado mirando desde que entré al sitio tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí sí tú estoy viendo parece que puede tirar unos pasos ahí y tú y yo posiblemente podemos bailar como tú te llamas sin el nombre es todo sí mami ven acá te voy a decir dos o tres cositas vaya si me gusta muéstrame como tú bailas los movimientos tuyos me inspiran y tu elegancia te podía hablar dos minutos tranquilo tú y yo tú viniste sola yo estoy solo aquí esta música que tú crees le da deseo de bailar te gusta bailar vamos a bailar tú y yo ahí vaya un pasito pa' aquí un pasito pa' allá te podía ofrecer un trago lo que tú quieras ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 No. Gracias por ver el video. Thank you. Gracias por ver el video. We... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!